buenos días buenas tardes y buenas noches depende del lugar del mundo donde estén hoy tenemos una actividad especial hoy los demás o sea ustedes trabajan para mí hoy tengo revi con diego y hemos decidido con los chicos que voy a hacer dos o tres horas de cash en norimi 50 100 y 200 vamos a grabar la parte de norimi 50 luego le preguntaremos todas las dudas a diego más todas las dudas que tengo así que nada van a poder verlo en diferido vale y a ver qué tal nos va la primera mano ya he ligado un set de cuatros no sé por qué no había quedado no le he dado al botón de grabar estaba hablando sólo durante cinco minutos la primera mano del día nada más de empezar he ligado un set de cuatros me llevó 30 bebés así que nada curiosidad el 4 de cor ha caído aquí vamos a fondear voy a ir tomando notas de todas las manos interesantes de todas las dudas creo que la pantalla se ve bastante bien la vamos a mover un poquito porque esa parte de ahí no queda tapada y así queda un poquito más nítido un poquito más limpio si queda más centrado yo creo casi está bien perfecto si últimamente nos han felicitado bastante por el nuevo setup y la nueva configuración de audio y vídeo que creo que se ve bastante bien tengo tengo un tengo puesto un ecualizador un filtro para lo ves streamlabs que te hace una ecualización de diferentes tipos tienes la de tipo podcast la de tipo ojo en directo la de tipo vídeo y la verdad que mi micrófono pues está bastante bien me gasté dinero con el micro hace tres años tres años y pico ya no me acuerdo cuando estaba no me acuerdo ya y la verdad que creo que la configuración de audio y vídeo espero que me lo confirmen aquí en los comentarios me dejen feedback aquí tenemos que decidir si vamos a proteger la dama o no tenemos una mano de showdown fuerte yo creo que as dama rey dama tribetea dama jota la tenemos bloqueada creo que tenemos que vetear no me gusta vetear pequeño cuando juego cia contra ciega me gusta solo apostar medio bote medio bote muy a menudo es un pequeño cambio en la estrategia eso no me cuesta nada reconocer lo que se lo vi a se lo vi a dios voluntad cristian y la verdad que me gusta muchas de las cosas que hace cristian me gustan no es que se la haya copia me gustan y las he puesto en práctica y la verdad que me gusta algunas de las cosas que le he visto porque le seguí durante mucho tiempo ahora lamentablemente pues ya no lo vemos nunca porque no sé dónde está streameando me dijeron que en kick pero la cuenta no tiene movimiento entonces una pena porque la verdad que la gente que la gente que trabaja duro pues y que y que merece que le vaya todo muy bien bueno yo siempre quiero que le vaya bien a todo a todo el mundo aunque la gente no lo crea yo siempre me emociono cuando veo que la gente le va bien y me gusta que la gente le vaya bien no tengo ningún ningún dolor negativo cuando la gente le va bien al contrario entonces pues me jode que a cristian pues le haya ocurrido lo que ha ocurrido entonces yo reconozco las cosas tal y como las veo aquí el tipo ha veteado el flop hemos hecho check y aquí tenemos varias líneas pero no me gusta nunca vetear porque el tipo tiene todos los check calls aquí es una mano de showdown esto lo vamos a hacer vetear voy a concentro y cuando el tipo chequea voy a vetear pequeño en el river a ver si me paga una dama o la jota de picas aquí hemos hecho tribet y nos han hecho call por detrás muy bien vamos a hacer check aquí solo gano si tiene un agucho aquí voy a seguir chequeando y solo gano si tiene qj o j10 exacto exactamente la mano que creo que puede tener qj y j10 porque ha pagado el flop chequea turn chequea river pues es un agucho para que veáis que es importante siempre tener claro todo el rango del rival vale todo el rango del rival no es que le haya adivinado la mano no se la ha adivinado he dicho las dos manos a la que gano que además es posible que la tenga porque normalmente la has jugado de otra forma normalmente la has jugado de otra forma aquí vamos a abrir en itú la hacía grande muy tai este tiene pinta de tai torrita este es bastante tai si me tiretea pues no pasa nada aquí abro en itú en itú mira nos cae un draw de color bastante débil vamos a continuar porque como hemos abierto pequeño vamos a continuar con el draw chiquitito y luego cobraremos equity si fuera de proyecto uy va me cae bueno aquí vamos a jugar no voy a hacer overbet aquí aquí no voy a hacer overbet vamos a hacer tres cuartos y tres cuartos si cae una blanca en el river quizá le hago verbet porque tiene todas las manos wow esa carta es buenísima yo creo que él tiene un montón de manos como he abierto por dos él tiene un montón de manos para blockachearme el river podría tener el as de cora podría tener as 10 con el as de cora as 4 con el as de cora también puede tener algunas dobles voy a betear grande no voy a hacer overbet voy a betear grande porque aquí me quedo sitado porque estaba despistado esto pasa algunas veces y se la vamos a preguntar luego a diego esta aquí no voy a continuar voy a preguntarle esta el tipo foldea no tiene nada debe tener un 10 o un rey aquí seguimos chequeando tengo que acordarme de apuntar las manos el tipo que tiene grande en el turn uff no voy a blockachear aquí tengo uno de mis peores reyes tengo uno de mis peores reyes sé que tiene algunos proyectos de color pero es un jugador muy luz y no es tan agresivo es un jugador que hace más veces call y check que bet y reyes entonces pues nada simplemente uno sigue su instinto a veces alguno dirá no ahí hay que pagar bueno paga paga yo he hecho mis laboratorios de pruebas con esas manos y a largo plazo pierdes dinero bueno no es que pierdas de que pierdes mucho entonces ese spot a mí no me gusta para blockachear porque tengo que pagar turn si pago turn y no sé con betacolor tengo que pagar river está bueno hay tres bastante tall la media de la mesa es 22 23 me paga el segundo que eso siempre es malo cuando hables este tipo de manos aquí no vamos a representar nada porque él tiene todas las manos de valor tiene absolutamente todo lo que me va a pagar la única mano a la que gano esas dama si tiene si tiene rey dama ya pierdo contra las damas si tienes de amar a check si tienes de amar a check aquí sólo ganó a as dama de todo su rango sólo ganó a as dama o gano una mano que ha visto que yo hago doble check y me detea pero es que pierdo también contra muchas de esas así que vamos a foldear muy bien para que no se me pase la hora bien es que he citado a los chicos a las 9 y media son las 8 llevo aquí rato ya aquí vamos a decir chiquito los dos son bastante tall va a ser una mano interesante ¿veis? va a ser una mano interesante ¿por qué? son dos tíos tall que van a hacer ahí por foldear interesante flop contra la bebé aquí tenemos que vetear tenemos un montón de equity complementaria en turn que podemos seguir barrileando es decir en el turn pueden caer un montón de cartas que podemos volver a vetear una dama y un 10, un diamante, un rey el 10 no es tan bueno el 10 no es tan bueno el 10 no es tan bueno vamos a vetear 50% menos el IVA y aquí podemos vetear el as, el rey y el diamante uuuh check raise en esta aquí contra este jugador no voy a bluffear mi mano tiene poquísimas posibilidades de mejorar aquí vamos a jugar a check fold esta me la esperaba esta estuve a punto de chequear estuve a punto de chequear pero cuando tienes el backdoor bien aquí vamos a vetear tres cuartos no voy a hacer overbet porque aquí tiene un montón de manos para foldear ¿veis? no estoy bloqueando su folds esta la vamos a analizar ¿vale? vamos a apuntarla que esta es muy importante es de 10J en el botón muy bien voy a ir chequeando se ve todo bien uy se me ha movido un poquito el marco bueno igual ese marco no importa porque es el de la otra ventana aquí vamos a ganar con la dama pero no voy a vetearlo porque no tengo valor no me paga una uuuh el tipo cheque en el flop cheque en el tour vetean el river wow estoy pensando en un blocachear aquí tengo bloqueado el color también puede tener rey y dama se puede tener rey y dama puede tener rey y dama o as dos o as tres también as dos puede tener también ehh voy a foder esta es call aquí vamos a continuar tenemos los dos overcarts y el backdoor aquí vamos a jugar a cheque call aquí me gana solo a rey as es j as es j tenemos bloqueado el color muy bien uuuh interesante turn bueno aquí vamos a jugar a cheque aquí tenemos el 5 vamos a jugar a un jugador mitai aquí voy a hacer un poquito más de un tercio tiene todos los reyes disponibles aquí seguimos teniendo showdown y aquí en el river bloqueo nudes la podríamos convertir en un bluff vamos a jugar a cheque call también de la apuesta interesante turn aquí voy a vetear muy grande uuuh que gigante el river nos dama el 3 el color también puede tener creo que aquí tenemos que hacer call no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro perfecto hostia me paga voy a vetear muy grande el river aquí no voy a hacer el in lo que quiero es que me pague un rey quiero que me pague un rey y puede tener el color a veces puede tener el color puede tener 6-7 de cora lo normal es que tenga un rey ahí esto no tenga rey 8 ni rey j aquí me dio 8 menos el IVA está pensando mucho debe tener solo un rey a ver si tiene rey 10 con el 10 de cora y me paga si está pensando tanto tiene un rey solamente se la tira se le acaba el tiempo lástima pues nada estamos rumiando muy bien esta la voy a marcar la de 5-5 voy a preguntarle a Diego aquí no voy a meter el segundo barrel es que no me gusta el push ahí en el river no me gusta el push porque el shield tiene con enorme a la checolina algunas veces podría haber pushado el river pero es que no me gusta en ese spot porque es un bote multiway yo sé lo que está pensando el tipo por eso ha foldeado por eso ha foldeado porque en un bote multiway mi rango es percibido como un poquito más fuerte el tipo no va a pensar tantas veces tiene un farol había una roca en el botón y yo he metido 3 barribes estoy diciendo tengo mano ¿cuál? no me quedan muchas por eso he metido grande y grande luego porque sé que un rey me paga seguro interesante flop aquí que mano tan interesante que mano tan interesante perfecto ay que pena de turn lástima bueno ahí vamos a pagar porque todavía tiene alguna woodshot y algún farolito por ahí aquí voy a pagar tiene pocos faroles pero aquí tengo el 10 y pero ahí dos caleras no podemos faldear tiene faroles mini trivet a 5.8 wow no sabes que hace en el river ahora se ha completado el color oficialmente es ibetiano a no ser que tenga proyecto de color a las ya no tiene tantos uuuh o sea si tuviera un asb que haría el river si puede ser que tenga las de picas puede ser que tenga las de picas es que es un jugador super pasivo tío que mierda que le ha caído las en el turn y también tiene algunas manos muy fuertes que han chequeado el flop es un flop de check range es un flop donde la gente va a chequear muy a menudo quack quack muy bien turno es la peor carta de la historia la peor carta de la historia porque esta jota de todo lo que no había impactado en su rango ahora y encima yo estoy bloqueando alguna mano a la que voy ganando que esas dos de las pocas manos a las que gano alguna la tengo bloqueada imaginaros interesante esto no lo vamos a escuchar aquí con 10 jota ni por 3 pago eh el tipo abierto por 4 pero yo no pago ni el por 3 con 10 jota 10 jota dama 10 dama 9 rey 10 off son manos que están al límite las broadways no suited bueno aquí tenemos varias líneas habiendo un pescado en la mano me gusta más el bet el pescado está caído de la china mandarina bueno a ver si paga él perfecto la mejor carta en el turn si el tipo tuviera 7-8 dama 8 dama 5 hubiera hecho check race tiene algunos colores y algunos dros de escalera así que vamos a jugar por cajas aquí voy a vetear grande y si paga iremos all in en el river se ha tirado debe tener el 8-1 a good shot esta no la vamos a abrir además es demasiado luz aquí he hecho solo call con jotas aunque el botón es un mega pescado chequean perfecto uy mi madre suerte que no he hecho squeeze suerte que no he hecho squeeze aquí voy a apagar porque es un pescado y ahora a lo mejor algunas veces empatamos este tiene que tener las de trébol empezamos el hace trébol y el otro tenía un farol íbamos ganando se la hemos clavado era un farol como un piano bueno ya les he dicho que era un pescado además decidme que colores y que fincos tienes que ya han chequeado el flop básicamente los pescados ahí nunca tienen escalera ni color pues normalmente la vetea puede ser que se haya chequeado y haya caído la escalera sí sí la vetea es muy rápido aquí tenemos que continuar tengo solo el backdoor de escalera este es un poquito luz pero los demás son bastante tight vamos a abrirla aquí resignaremos el bluff no voy a meter tres calles ya no tengo estoy bloqueando sus folds lo veis o no las manos que quiero que foldeen las tengo bloqueadas y las que no tengo bloqueadas es las que me van a hacer call bueno aquí no voy a apagar si vetea uy vetea dos bebés solo ese tiene pinta de value el 8 nunca haría este deck tan pequeño tiene pinta de value debe tener una A al ver que completa el color lo metía muy pequeño lo he visto muy a menudo lo he visto muy a menudo vamos a apuntarla a esta para preguntar a Diego pero para mí es fold sí me están saliendo miles de preguntas sabiendo que tengo a Diego al lado sin tenerlo al lado y poder jugar tranquilo es genial esta actividad fish and chips le hemos llamado esta actividad ¿por qué? porque hay un fish y hay chips hay chips aquí y hay chips en la mesa fish and chips se llama esta actividad sí que ya sabéis que me invento unos nombres súper raros ahí también hay fishes este A6 lo vamos a abrir porque el único jugador aquí hay un jugador que tiene el stack caído esta también la vamos a abrir vamos a hacer 2.4 aquí no me gusta abrir tan pequeño bueno me paga este jugador este guard voy a jugar a check fall aquí tengo un poquito de equity contra rey y dama voy ganando a rey y dama solamente voy ganando solo a rey y dama aquí y si tienes dama bomba la suerte 4-4 está perfecto ¿veis? ¿por qué no meteo? os lo voy a explicar es muy sencillo ¿vale? voy a hacer una pausa para explicaros esta mano voy a hacer una pausa para explicaros esta mano aquí vamos a hacer 4-bet voy a hacer una pausa para explicaros esta mano cuando termine 4-bet aunque no tiene una tri-bet extremadamente alta pues un regular aquí tiene algunas manos que van a hacer tri-bet fall el otro me preocupa un poquito más el otro es bastante tall vamos a ver qué ocurre aquí pusheos una putada tiene manos de tri-bet fall aquí o sea tengo ventaja de rango con las dama pensando mucho interesante flop vamos a intentarlo no sé si va a funcionar mucho aquí porque todos los calls aquí tienen un rey tienen el draw de color solo gano si tiene as dama suited de pica de diamantes y se tira todo lo que sea jj dama dama bloqueo ases puede tener as rey seguramente hubiera ido lin bloqueo rey dama sí que va a tener jj 10-10 algunas veces también tiene todos los slow plays mmm si tenemos suerte de foldear alguna tiene algunas para foldear y también tiene todas las bombas perfecto he seguido mi instinto os voy a explicar estas dos manos porque las he jugado así os lo voy a explicar porque he jugado estas dos manos así vamos a mirar primero la de las 6 diamantes yo abro porque hay 3 jugadores bastante tall yo abro me paga este jugador hay que tomar la nota muy importante ha hecho call call con 4-4 middle a UTG eso es un call malísimo malísimo este call tiene un montón de jugadores por detrás vale puede ser que haya un pescado y ha dicho bueno pago con 4 pero le quedan 4 jugadores por detrás es un board en el que yo tengo un backdoor de color y un backdoor de escalera del idiota o sea si sale el 8 y el 5 no me sirve entendéis porque se ha convertido a otra escalera me vale el backdoor de color mi mano incluso podríamos valorar que no tiene casi showdown ¿por qué? porque solo gano rey dama el tipo tiene un as no se va a tirar un as dama va a tener as dama de picas alguna vez yo hago check y el chequea vale cuando cae el 7 no necesito vetear porque las manos como esa a las que yo puedo intentar blufear pero no necesario van a seguir haciendo check y cuando cae el 6 no necesito vetearlo no necesito vetearlo porque no me va a pagar nada que me gane así que tipo tiene 4-4 y fijaros que con una mano de mi rango más débil abriendo en UTG y pagándome un tío con un call de mierda y ha acabado ganando con el 6 en el river y luego esta os voy a explicar por qué el doble barrel en el forward pod ¿vale? el tipo es de Suecia ¿vale? el tipo es de Suecia y diréis Santi ¿qué va a tener que ver que sea de Suecia? bueno no tiene pinta de pescado tiene pinta de normalmente ¿qué tipo de jugador es un jugador sueco con un 26 de WP? un jugador decente un jugador que seguramente estudia un jugador de Suecia en Olimi 50 en Gigi Poker es un jugador que estudia ¿por qué? porque los nórdicos estudian los sucos son muy buenos y son muy buenos estudiantes bien el trivete a Katov yo hago una forward el trivete a 9 y medio y el trivete a 23 y medio y paga ¿cuál es su rango? bueno ases, reyes, damas jas, dieces, nueves a reyes, dama, rey, dama y algún asx suited que haya decidido pagar y algún suited con él ¿vale? cuando yo veo el flop me pongo a pensar todas las manos que me van ganando primero y luego las manos a las que yo voy ganando ¿qué manos me van ganando? ases le quedan 3 combos a rey no creo que a Maracol este jugador iría o link toda la vida pero vale vale puede tener a rey joder es que no le quedan combos tampoco porque hay 2 reyes en la mesa y yo tengo un as así que de todas esas manos tienen muy pocos combos y ahora vamos a ver todos los combos que no bloqueamos jotas dieces nueves y todos los proyectos de color de corazones entonces si veteo el flop tengo que volver a vetear el turn ¿por qué? porque hay un montón de manos que pueden foldear además fijaros en algo muy importante al haber hecho forward y el pagar el bote tiene 50 bebés tiene 23 y medio 23 y medio 47 más el open race tiene 50 bebés y yo veteo 12 ¿vale? veteo 12 en un bote de 50 el tipo paga el bote tiene 74 bebés en el turn y veteo 19 ¿cuál es mi cuál es mi porcentaje de success necesario? ¿cuál es el éxito que yo necesito para que funcione bien? pues estoy veteando 18 en un bote de 70 y pico pues calcular meto 18 en un bote de 70 y pico con que se tire una de cada cuatro veces ya ves a la cuenta ¿lo veis o no? ¿lo veis o no? con que se tire una de cuatro veces ya ves a la cuenta y foldea ¿veis? lo que hago es evaluar todo el rango que él va a pagar la forward va a pagar y luego se va a tirar que es algo que vemos muy a menudo aunque os sorprenda ¿cómo trabaja la gente hoy en día en el póker en estos niveles? no me hacen forward call tengo una tabla que dice que aquí tengo que pagar a la forward coño aquí tengo que pagar una tengo 10-10 JJ tengo que pagar ya y luego en el turn ¿por qué foldeas? bueno también puede ser que tenga AS10 suited o AS5 suited ¿por qué? porque es una mano que encaja mucho todos los ASs suited en nuestra tabla de SB a Katov pero no paga la forward sé que yo me inclino porque tenía JJ10-10-99 una de esas manos ya he dicho pago una y luego foldeo que es otro de los errores que tienen estos jugadores en este meta que sepáis que yo estos tíos los tengo mega estudiados no, santo es un pescado ganaba tío no limitados si no los tuviera mega estudiados si no tuviera el balance de rangos ganando y perdiendo en esa mano y lo que estoy bloqueando y lo que no estoy bloqueando no metería nunca al segundo barrel el segundo barrel está hecho con toda la intención del mundo además si veis el vídeo si queréis rebobinar para atrás si queréis rebobinar para atrás veréis que no he tardado mucho en meter el segundo barrel tengo clarísimo que hay que meter el segundo barrel ahí desde que he veteado el flop desde que he veteado el flop me sentía comodísimo interesante esta contra un jugador que no forbetea vamos a hacer 8.9 porque abre bastante y puede foldear tranquilamente ¿veis? no hace falta hacer el tribet grande muy bien vamos a apuntar la de Asdama versus Sueco y le preguntaremos a Diego ha sido más o menos en el minuto 22 muy bien perfecto aquí vamos a jugar a check call tiene un montón de Ases X pero es que me ganan solo los Ases X el problema es que se vetea muy grande el turn normalmente un japonés no va a vetear dos veces muy a menudo si no tiene el As alguna vez vetear un 7 2 tercios es que no me gusta hacer call en el turn y fall en el River tengo que decidir si por sus datos va a tener un As muy a menudo pues voy a foldear ¿eh chicos? contra este jugador voy a foldear no le veo veteando aquí rey alto el 7 no sé si va a volver a vetear así de grande voy a foldear hostia pues ya no tiene tantos Ases aún en el River hostia en el River lo hubiera pagado y me hubiera llevado bueno aquí vamos a hacer call esta está estudiada ¿vale? él tiene todas las domes aquí yo tengo dos overcards backdoor de color y de escalera y ahora vamos a hacer tres cuartos en el turn intentar robarnos el bote tiene todos los As 5 todos los de color fallidos un 6 ¿lo veis o no? esas manos básicamente son floats son floats y GTO dice que tienes que pagar contado las overcards que tengan al menos un backdoor y si tiene dos backdoors el proyecto color al 8 el proyecto color al 8 no es un backdoor ¿vale? el proyecto color a la dama sí ¿vale chicos? no Santi bueno el proyecto color a la dama es una mano de valor ¿eh? si se completa wow mini race vale ya sé por qué ha hecho mini race porque hay un limp aquí muy bien pues vamos a hacer el trivet cortito vamos a hacer 7.1 muy bien esta no voy a continuar contra él en la SB es un pescado bueno foldear que nos interesa que foldeara aquí tenemos que proteger nuestra mano vamos a vetear un tercio vamos a volver a vetear el turn tengo todos los colores bloqueados vamos a volver a vetear tiene 9.9 9.9 algún draw de color algún float ahí me ha ganado con la J el pescado bien no pasa nada tomamos la nota que no se nos olvide tomamos la nota mirar que mano tiene el pescado pues la mano del pescado mega mono defiende SB J9 off está en la CB si no me he equivocado está en la CB J9 off sabéis por qué ha defendido J9 off porque ha visto un race pequeño y ha dicho cuidado race pequeño pago race pequeño pago me sale barato es lo que piensan los pescados yo les amo pescados no les insulto ni les digo para brotas yo creo que pescado chino mandarino no es ningún insulto es parte del uy ha foldeado perfecto a ver si ganamos con el 9 después de que haya chequeado ha habido un flop chequeado tour ganamos a no ser que tenga JJ 8-8 ganamos perfecto muy bien primera media hora vamos de puta madre vamos de puta madre básicamente hemos ganado todas las manos increíble es que todo es muy fácil y parece todo muy fácil cuando runeas bien igual que cuando runeas mal no eres tan malo wow cuidado eh squeeze mega pequeño de un tío del que no tengo datos tiene 50 bebés esta creo que voy a hacer call esta creo que voy a hacer call es una mano que juega muy bien en botas multiway aunque sea en trivet pots el flop no es el mejor del mundo esta vamos a hacer solo call ya sabéis que como tenemos un rango de trivet muy amplio y muy polarizado hay que tener alguna para hacer call esta vamos a pagar una y aquí la mano que nos ha veteado gigante aquí vamos a foldear no tenemos ningún problema esto es una apuesta de pescado ¿vale? ¿por qué? porque en esos boards estructuralmente si has estudiado nunca se vetea grande así que ya sabéis lo que tiene ases o algún proyecto de color es un pescado jugando de esa forma la gente que juega short stack ahí vetea muy grande está bien pero estructuralmente es incorrecto estructuralmente es incorrecto generar foldear que tiene el board tan coordinado y con proyecto de color es mejor hacerlo en un board seco bueno le podéis preguntar al JTO Wizard el JTO Wizard os lo va a contar todo y le podéis preguntar a Super Diego Super Diego para los que vean este vídeo les cuento que estamos planeando con Diego algo muy interesante que espero les guste le vamos a llamar Game Changers o Poker Changers se me ocurrió viendo la película es fue como un flash vamos a hacer un campus Diego y yo de unas 15-20 horas al final de mes seguramente al principio de junio vamos a hacer dos cambios en la escuela va a haber un campus para torneos y un campus avanzado de cash independientemente de lo que hacemos todos los días Diego y yo vamos a dar un campus de unas 20 horas yo daré la tercera parte y Diego dará dos terceras partes vale para que nadie diga oh Santi esta vamos a trivetearla vamos a Diego va a dar dos terceras partes y voy a dar una tercera parte del campus y va a ser todo de poker avanzado ya tengo preparado un montón de cosas por ejemplo este vídeo sería fantástico para ese campus fantástico para aprender el tema de enfrentamiento rangos aquí voy a seguir chequeando porque contra este jugador las manos tengo manos a las que estoy ganando y es un jugador tan Thai que nunca lo voy a tirar en este ward vete a river pero una es un rey gana cuando ve que chequeo dos veces el tipo vete a river es una roca contra una roca no nos protegemos no hace falta convertir ninguna mano en bluff tengo tercera pareja contra él no me voy a complicar la vida bueno aquí tenemos una mano muy interesante contra Mr. Taiwan que lleva una rachita mala esta ur hostia hol hol tri vete a UTG y es super Thai no os lo vais a creer me donkea no tengo la J de Cora he foldeado he hecho giro fold aquí vamos a chequear y cobrarnos la equity tiene algunas damas mejores y si vete a river tenemos un río depende de cuánto vetea vetea grande que faroles tiene no veo tantos faroles yo aquí tiene colores dobles 5 o 6 puede tener se ha completado escalera también que mano vete a flop chequea turn y vete a gigante river color haría 3 barriles puede tener rey dama con el rey de Cora que no vale la pena pagar con esa mano es que tengo mi peor dama en UTG tengo mi peor dama dama 10 suite también hay que saber foldear a esto eh chicos que faroles tiene ahí en un bote tan pequeño veteando tan grande ha donkeado el flop se ha completado color se ha completado una escalera tengo una de mis peores damas hay que hay que yo hago estas cosas y a mi me funcionan aquí vamos a hacer 8.1 que a doble ya lo conocemos muy bien interesante mano esta es la que os decía antes aquí veteamos solo medio bote por estructura esto lo aprendimos con Diego el tipo foldea perfecto muy bien vamos a hacer una pausita aquí vale vamos a hacer una pausita bueno así